Música Aunque me duele mi alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Música Ah, mire, no importa, no intentes detenerme No tan sabes de sola, que en mano fue quererte No tan sabes de sola, que en mano fue quererte Música No te olvides promesas, no me hagas juramento Miren, tu voz no suelta, ya se lo lleva el viento Miren, tu voz no suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, a mí no vejezca arena Déjame que me vayas y que con ella mueras Déjame que me vayas y que con ella mueras Déjame que me vayas y que con ella mueras ¡Venga, trajeme el barril de cerveza, ya está rápido! Música 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 Música